La Gendarmería de Argentina informó acerca de la detención de un ciudadano boliviano quien trasladaba paquetes de cocaína ocultos al interior de dos diccionarios de medicina. En la localidad de Tres Cruces, en la provincia de Jujuy, los efectivos fiscalizaron un ómnibus con la ayuda de un can antinarcótico que reaccionó frente a uno de los asientos. Después de analizar las imágenes de las cámaras de seguridad de la terminal de buses de la Quiaca, se identificó al propietario de la droga de nacionalidad boliviana. Personal de criminalística y estudios forenses realizó las pruebas de campo narcotest que arrojaron resultado positivo para clohidrato de cocaína con un peso total de 2 kilos 110 gramos.